¡Hola! Bienvenidos al capítulo 12 de Resident Evil 4 Remake, una serie que no estáis apoyando mucho, pero es un juegazo y lo quiero subir, ¿vale? Sé que llevamos mucho tiempo sin subirla, pero salió el Zelda y es lo que hay, ¿vale? Así que vamos a intentar recuperar todo ese tiempo perdido, tanto de serie como de otras cosas. Vale, vamos a pillar cositas, eso lo primero, un cuchillito por aquí, tal, y de aquí ya no hay nada más. En plena pelea contra Krauser, recuerdo que estuvimos rapiñando todos los objetos que haya por aquí, pero bueno, nos dejamos un cuchillito y una hierba. Por cierto, de vida como estamos, estamos realmente mal, y de dinero también. ¿Quién nos llama? ¡Heira! Vale, capítulo 12. Es ya la pelea contra Krauser, no recuerdo. Vale, esto era lo de tirarle un huevo a la cara de Ramón. Una esmeralda raspada. Haría patio, patio, que había que ir con Ashley, ¿no? Vamos a pillar dólares y ahora vamos a hacer negocios con este man. Cartucho de escopeta. Me interesa. Vale, aquí podríamos guardar, pero sería un poco innecesario por ahora. Vamos a mejorar, bueno, el cuchillo habría que reparar. Eso lo primero. Y no tenemos pasta para nada más, así que vamos a vender cositas. ¿Qué puedo vender? El rifle. Creo que nos lo vamos a quitar de encima, porque usa la misma munición que el Stingray. Y no nos interesa, así que vamos a mejorar, reparar esto. Y le pondría más capacidad a esta vaina. Hay que ir mejorando las armas poco a poco. Así que lo he dicho, tengo en mente hacer un vídeo de top, otro top. Ya sería el quinto que hacemos. Y pues teorías de Zelda. Lo malo de las teorías de Zelda es que tenía un montón en la cabeza conforme íbamos jugando la aventura. Pero como ya ha pasado un tiempo, se me han ido. Por tanto, debería haberlas escrito, pero no voy a parar un directo a decir ¡Eh! Este diálogo podría estar relacionado con no sé qué. Es lo malo de jugar los juegos por primera vez en directo, ¿sabes? Que pierdes muchas cosas. O sea, el Pokémon Estadion. La tranquilidad de jugármelo fuera de cámara. Y dejar el combate ahí a la mitad. El narrador ahí diciendo, ¿qué está pasando? No sé qué. Y yo irme a giñar. Pues es una gozada, ¿no? Mira el cabezón. Oh, no. Lo malo que estamos en hardcore, ¿no? Era el chiste. A ver. Y bueno, yo iré a la puntería. Oye, ¿por qué no rompe la madera? La pistola esta reventaba, ¿no? Toma. Ahí está la prueba de que sí. Y este se ha quedado stuck. Bueno, pues la idea es subir, ¿no? Habrá tesoritos por aquí ocultos. Había uno por aquí, creo recordar. Había como una caja. Ahí está. No sé qué contenía, pero me lo llevo. Barra de oro. No sé si tenemos más para poder vender. El tío este de la ballesta no va a bajar, ¿no? Toma. Vale, aquí había una movida que hacer. Y es que había la estatua que vimos en el original. Esa que nos persigue. Está aquí. Con todos estos andamios. Pero. Había que explotarla. ¿Por qué? Porque la cabeza nos lanza fuego, ¿vale? En el original ya sabemos que esta estatua, pues, era diferente. Ahí estoy. Estoy gastando como muchas balas, ¿no? Para estar en hardcore. Podré subir por aquí. No, ¿verdad? Vale, munición de pistola, 10. Seguimos con el maletín que nos da más munición de pistola, parece ser. Headshot. Aquí, pues, obviamente, lo que debería estar pasando es que la estatua nos debería estar persiguiendo lanzando fuego. Pero. Al haberla reventado. Bueno, calla parry acaba de hacer. Esto no pega, ¿o qué? Es el rifle, macho. Esto debería reventar. Vale. Le hemos comprado al buhonero el... No. El spray, iba a decir. Pero no lo sé. Eso ya tiene que ser religiosamente pagar por el spray siempre. Siempre que haya un buhonero que venda, hay que comprar. Ah, que era el B. Y aquí haciendo parry. Vale, let's go. Ah, bueno. Nos empiezan a tirar la bola esta. Escopetazos. Las bolas estas nos pueden carrelear un poco, ¿eh? Bueno, igual estoy gastando demasiada munición. Ay, Dios mío. Madre mía. Yo no le doy, pero él a mí sí. A ver, señor. Y patadón. Y cuchillazo. Bueno, señor, no. Es señora. A ver si cae otra bola o que le eches. Bueno, ahí me he pasado gastando balas. Y aquí había tesoritos, ¿no? Ah, vale. Nos perseguían ahí unos cuantos. No, no, no. No quería bajar. Que vienen más. Voz. Aquí había tesoritos, ¿no? Vale, hierba verde. Me puede servir. Y esto para hacer pasta. Y aquí había otro cofre, ¿no? Rarity, ¿no? Vale, un reloj. No hay más cofres, ¿no? Vale, pues ya podemos subir. Aquí hay que tener un millón y medio de cuidado. Ostras. ¿Te puedes morir? Bueno, aquí los Legolas. Ijiji. Oye, no caigáis aquí. Bueno, y se cae de boca. No seré yo don punterías. Pues no, no lo parece. Cuchillo. O no, otra vez este tío. Vale, dos balas. ¿Qué puede salir mal? Está guapo el efectillo ese. No me gusta tirar de escopeta. Porque tengo muy pocas balas. Ostras. Hay ahí que se caiga. Ahí, ahí, que no caiga. Ya hemos llegado, ¿no? Perfecto. Aunque había un secretinho aquí arriba. Creo. Algo que cuelga. Puede ser. Ahí está. Ficha de plata. Esto es para el gachapón, ¿no? Oh, no. Había que luchar contra el Ramón. Esto si avanzamos rápido corriendo. Se rompe y nos morimos. Así que no nos interesa. Lo que no sé es si esas tías pueden romper el puente de un flechazo. Vale, aquí está el buhonero. Hierba amarilla para aumentarnos la capacidad de salud. Aquí imagino que usaré el rifle. Por ahí. Como veis, nos dan como mucha cosa. Y es por algo. ¿Cómo se hacía el zoom así? Sí. Bueno, yo he ido a la puntería, ¿no? Ah, que estoy disparando. No me... No me jodas. Estaba disparando a la barandilla. Tiene pinta, ¿no? Pues he malgastado la munición. Lo mejor que se puede hacer es en dificultades altas. Vale, este tío hay que comprarle esto. Recursos G. Me lo llevo. Y estos también. Mejorar. Este hay que repararlo. Este hay que repararlo. Como siempre, no tenemos dinero para nada. Vamos a mirar el inventario. A ver si podemos mejorar algún tesoro. Combinarlo o tal. Incrustar gemas. Y le pongo... Vale, vale. 9000. Le pongo dos de estas, ¿qué? Aunque no debería ponerle dos de estas. Si acaso, dos azules. Vale. 18.000. Vale. Esto lo vendo. Esto también. Barra de oro también. Y esto también. y ya está no tenemos más dinero tenemos espinelas pero la matilda pero la matilda no la tengo mira el láser para qué es en armas en general pues no sé pero si se lo compro valdrá para la mouse de esa que tengo imagino que no voy a guardar aquí aunque podría haber sustituido algún otro fichero pero bueno da igual como me voy a montar contra el ramón pues no lo sé no tenemos munición no tenemos nada el ramón es ahora o es más tarde diría que es más tarde ah bueno que tengo el traje de ashley pero bueno ashley no la estamos controlando así que da igual no te olvidar por la yourla de suenes de ramos ashley Leon! Mucho mal, Sr. Kennedy. Si se ha sido gasto con los señores... ¡No se ha falado! ¡No se ha falado! ¡No se ha falado! ¡Nos inviteros! ¡No se ha falado! Está guapo que dispare con un arma que no tengo. Debería haber comprado un lanzacohetes, pero no tengo capital. Bueno, yo he ido a la puntería, episodio 20. Vamos a ir con pistola. A ver, ¿dónde estás? Me está reventando, ¿no? Me ha reventado el chaleco. Oye, 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 que me calma, Ramón. Claro, si no abre, no le hago nada, ¿no? Ay, Dios mío, que me come. ¿Me ha matado? ¿En serio? Eso parece. No sé si vamos a tener suficiente munición como para superar esto. Pero bueno, se intenta. ¿Desde cuándo tenía más balas de esto? A ver, podemos crear munición, ¿no? Supongo. Claro, la munición de su fusil, ¿para qué la quiero? No puedo utilizarla. Vamos a recargar esto. Esto debería reventarle. Esa es la teoría. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ahí debería haberle quitado ya mucha vida. A ver por dónde va, que esa es otra. Una bala. Ostras. Muere, Ramón. Vale, tiene que haber munición por aquí. Pólvora. ¿Qué ha pasado? Vale, no hay balas, no hay balas. Aquí tiene que haber balas. Eso de que griten los monstruos, no es muy Dores y Inhébil. Bueno, eso era necesario porque había que pillar. Había que pillar, obviamente. Esto lo puedo combinar. Había que pillar la munición. Prioridad. A ver, que no veo. Esto iba dejando como capsulitas que luego te explotan. Muere, perro. Necesito balas. Como estas. Madre mía. A ver, Ramón. Sietecín. Madre mía. No tengo balas. Vale, ya no hay escudo. Vox. Cúrate ya. Munición de pistola. Va soltando munición, él. Madre mía, ¿no? Lo que pega. Puedes morirte ya, Ramón. Ahí estás. Qué pesadilla. Lo bonito del original es que este tío, al matarle, te daba un montón de dinero. Y este solo te da un maquillaje. Que vale muy poco dinero. Y con el dinero que te daba este boss, podías pillar un lanzacohetes para el siguiente. Vale, recursos G. Hay que mirar bien el mapa. Aquí ya no hay nada más. Así que nos podemos pirar. Pincha Ramón. No me dejo nada aquí, ¿no? Y ya iríamos a la parte final, que sería la isla. Bueno, parte final, entre comillas. Porque faltan seis episodios, ¿no? Algo así. Claro, falta combate contra Krauser. Falta la parte de Call of Duty. Que esa nunca me gustó. En el original tampoco. La parte de Call of Duty es cuando te salían un montón de enemigos. Y tenías que activar dos botones para abrir una puerta. Ostras. ¿Y esto qué hace aquí? Esto creo que solo sale en la dificultad difícil, ¿eh? En normal no sale. Pero bueno, te da unas balitas. Que ni tan mal. Habrá más de uno, ¿no? De hecho se lo escucha. ¡Ay, Dios mío, Jesucristo! Uno más tiene que haber. De hecho me suena. Ahí está. ¡Pum! ¡Pum! Vale, I'll see kill. Nota letal. Le he fallado, señor mío. No he sido capaz de cumplir con mi cometido final. Mantener al chico lejos de los caminos del mal. Ya vi signos del mal temperamento del señor Ramón en sus años mozos. Bla, 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 bla. Dame las balas, que lo que me interesa. Buah, cuatro balas de rifle. Eh, una rata. ¿Será de una misión? No. Hemos malgastado una bala. Aquí tiene que haber un búho negro, ¿no? Perfecto. No tendrá que nadar, después de todo. Cartucho de escopeta. Let's go. Lo que pasa es que son muy pocos. Y bueno, así es como finalizaba este capítulo 11, ¿no? O 12. Casualmente, llega la waifu. Vale, máquina de escribir para guardar. Y lo dejamos así para el siguiente. Así que espero que os haya molado. Vuelvo, insisto. Tenemos que hacer teorías de celda y un top. Pero eso ya será cuando se pueda. Es que lo que me temo es que me lo pongan en amarillo. Después de estar ahí 200 horas editando, sería bastante injusto, la verdad.